¿Qué creen que les voy a hacer? Está buenísima esta receta. Son bombas de barbecue. ¿Cómo es eso? Tú preguntabas hace ratito, ¿qué es eso? Porque se ve raro, se ve diferente, pero está buenísimo. Otra bomba, por favor. Va a ser rapidísimo. Mira, tenemos carne molida. Ok. ¿Es de res o de cerdo? Tú me vas dando y yo te voy poniendo. Es carne molida. Tenemos aquí el barbecue que también va con la carne. Es una taza de barbecue. Ve nada más. ¡Qué bárbaro! Oye, Pipe, ¿cómo ves? Esto es cero azúcar, ¿no, Pipe? Cero azúcar, Pipe. Es cero azúcar, te lo prometo. Le voy a poner hasta lo más miserable. Una taza de leche. Ahí nomás, tranqui. Oye, Gabi, qué rica. Esto se ve buenísimo. Esta es una cucharadita de ajo en polvo. Huele delicioso. Súper, súper, súper rico. Y un huevo. ¿Eso qué fue lo último? ¿Ajo? Ajo en polvo, sí. Ahí está, un huevo completito. Y ahora sí, el... El secreto. El papa molido lo tienes que ir calculando. Eso sí. Ya leve. ¿Qué tenemos que ver, Gabi? ¿Qué tenemos que ver? Cocineros mexicanos de lunes a lunes. ¿O qué? Oye. ¡Gabi! ¡Gabi! ¿Y cómo molió la carne? Esa ya viene así. Vas con el carnicero. Atención, atención. Vas con el carnicero. No, pero ¿sabes qué? Jefecita, a mí me dijeron que tú la matías bien bonito. Ok. Así que... ¡Ay, te voy a la papa, caliente! ¿Por qué? Acá tenemos esta ya hecha. Es por tiempo, muchas gracias. Es horario cristiano. Vamos a ver cómo la bate la jefecita. Ve nomás. Ande. Mírala. ¡Qué bávaro! ¡Qué bávaro! ¡Qué bávaro! ¡Qué bávaro! ¡Qué bávaro! Como dice José Ra, esto sí es para que los niños la parte psicomotriz. ¡Métalo! ¡Sí! ¿Me ayudas a... Estimulación temprana. Pascasio, ¿me ayudarías? ¡Ándale! Pascasio. ¡Vájame! Bueno, ve esto, Ingrid. A ver. Esto es donde va a ir nuestra carne molida. Es la capa de las cebollas. Va a ser la bomba, exactamente. El peludo. Los rabitos, las orillas, quitarle, ir quitándole las capas, pero si te fijas, partes hacia el centro, no cruzado, o sea, no totalmente, sino a la mitad nada más, y vamos a ir sacando capas para que quede así. Ok. Entonces, ya de aquí, vamos a agarrar nuestra carne molida, que aquí ya teníamos una preparada. ¡Ay, mamá! ¡Claro! Puede ser con cebolla morada también, ¿no? También, con cebolla de la que quieran. Está buenísimo. Oye, ahora sí, vamos a agarrar una buena cantidad de carne molida. Sí, se ve buenísima. ¡Claro! Sí, se ve muy bueno. Y vamos a ir rellenando. Esto va a ir al horno, Gaby. Sí. ¿A cuánto lo precalentamos? Pues a mí me dijeron que era 180 grados. Ok. Me dijeron que dijera. Que me dijeron que... Oigan ya, por favor. Sí, oigan, ya basta con esas cosas. Que no sé cocinar y que no sé qué. Yo aprendí aquí. A ver, Gaby, ojo. Ya sabe practicar la cebolla. Sí sabemos, pero ya la verdad es que has aprendido un chorro aquí. ¿En qué nivel va? Antes iba en el 5, según tu métrica. Y ahora bajó el 3. ¿No es cierto? Ahí está. Aquí en su fondita, doña Gaby. A menos 16. A menos 16. Miren. No solo aprendo de ustedes. Tengo que confesarles que también los subchef me ayudan muchísimo. Eso, un aplauso. Alex, Santi, Rick. Todos ellos me ayudan. Y siempre les estoy preguntando y tienen la respuesta. Sin ellos, ¿qué haríamos, señores? Olvídate. Mira, ahí está. Viva Martita, viva Martita. Oigan, Martita va a estar en los 100 programas de Cocineros Mexicanos al aire. Ánima. Y vean esto. Con el tocino. Vamos a ir envolviendo. Con amor, por favor. Qué rico, Gaby. Cruzado. Podría ser también botana para la Champion, ¿no? También, baloncitos. Baloncitos. Vean esto. Con la cebollita, Cambray. Y volvemos a cruzar para cubrir toda la cebolla. Uy, chama. La fórmula pecaminosa. Hay carne. Tocino. Barbecue. Ah, pensé que estabas como... Y para los que están a dieta, la cebolla. La cebolla. Oye, también, ¿sabes qué? Hay muchísima gente, Gaby. Sí. Que nos ve en hospitales, que está recuperándose. Un fuerte abrazo para toda la gente que ahorita... Vean esto. Exacto. Que no puede comer esto. No puede comer esto. No puede comer esto. No puede comer esto. Que quiere prohibir el tocino. Estamos con ustedes. Nosotros lo hacemos por ellos. Ahora sí, lo vamos a poner para prepararlo, para llevarlo al horno. Qué rico. Ahí está. Y lo vamos... Dígame. Como que se pasó de tocino ese, ¿no? No, es que tienes que ponerle una bomba de tocino. Así que debe... Muy bien. Sí, es una bomba esto, ¿eh? Y ahora sí lo barnizamos con más barco. ¡Ay! ¡Por si fuera poco! ¡No llegue! Ve. ¡Que me lo inyecten en vena! A todas. Ve esto. Por si le faltaba un poquito la carne, toma la papa. Y bueno, ya vieron que hay diferentes tamaños, es porque la capa va disminuyendo. Eso carameliza, ¿no? La cebollita, el tocino. Sí, sí, pero el azúcar carameliza divino. Muy, muy rico. Como si estuvieras haciendo un cuadro así... Oye, ¿cuánto tiempo nos vamos al horno, vecina? Un cuadro con brocha gorda. Vecina, ¿cuánto tiempo al horno? Unos 30 minutos. ¿Ok? A 180. ¡Vaya al horno! ¡A 180! ¡Vaya al horno! ¡Vaya al horno! ¡Vaya al horno! ¡Vaya al horno! ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ay! ¡Te ayudo, te ayudo! Ayer mi mamá me dijo, oye hija, hicieron un comentario de que estabas bailando como si te estuviera dando un ataque. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere que baile sexy. Pues no, más bien... No más, no. ¡Baila del ataque o de Gaby! ¡Ea! ¡Ea, Gaby! Ahí no pudiste nada cluvo, ¿ah? ¡Vaya al horno! ¿Dónde? ¿Gaby, no agarraste nada cluvo con la mano? No señor, el tocino, el tocino y la carne molida. Hay que lavarse en la mano, ¿la tabla no tiene nada crudo? No, la tabla no. ¡Venga! ¡Ánimo! Ahí está. ¡Venga, vamos a ver la receta mientras mi queridísima Gaby se lava las manos y recuerden también dónde Gaby está la receta, Mica. En www.azteca7.com-cocineros-mexicanos. ¡Ay, parte de una, Gaby, parte de una! Sí, ya parte de una. Sí, que la parta, que la parta. ¡Venga! ¡Para que luzca! Un aplauso para estas bombas. ¡Bravo! ¡Venga, mira más! ¡Venga, mira más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Besos! ¡Santo cielo! ¡Uy! ¡Ya con las manitas lavadas! ¡Mira más! ¡Besos! ¡Cocineros mexicanos!